Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. En el día de hoy vamos a ver un problema que nos suele ocurrir en los acuarios. Las personas que ya tienen una experiencia saben de lo que estoy hablando, pero hay algunos que están empezando y bueno, pues se extrañan y les resulta raro esa fina capa que hay encima de la superficie de nuestros acuarios y que queremos eliminarla por completo porque no es estética y aparte de que no es estética, eso influye mucho en el cambio gaseoso de la columna del agua o lo que es lo mismo, en que el dióxido salga y entre el oxígeno y viceversa, ¿vale? Que haya un cambio de gases que esté oxigenado. Puede llegar a provocar incluso eso mismo, que nuestros peces enfermen por falta de oxígeno. Aunque las plantas sabemos que producen oxígeno, también producen dióxido de carbono por las noches. Dicho esto, vamos a ver unas imágenes de ese problema que lo he tenido yo en la vetera y también la solución, obviamente. Así que nada, quedaros hasta el final y dentro del vídeo. Bueno, ¿qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito? Que eso tarda un segundo y así apoyas al canal. Muchísimas gracias. Seguimos. Muy bien, pues ahí en imágenes estáis viendo mi misma vetera, ¿vale? Es esa capa blanca, blanquecina, viscosa, aceitosa, que está por encima del agua, en superficie. Y ahí os estoy mostrando un aparatejo que se llama skimmer de superficie, ¿vale? Hay muchos filtros mochilas que llevan este complemento y si no, pues los venden exclusivamente, que se llaman así, skimmer de superficie. Esto lo que nos va a hacer es ir aspirando toda la suciedad de la superficie, que en este caso, esa capa viscosa, aceitosa, nos la va a eliminar por completo, ¿vale? En cuestión de unos minutos o unas horas, no vamos a tener esa capa. Yo es que no lo había puesto antes porque no lo vi necesario y me gusta, contra menos cosas ponga dentro del acuario, pues mejor, más estético. Pero bueno, mi agua ha venido de esta forma y no me ha quedado más remedio que tener que ponerle el skimmer, ¿vale? Como veis, por un fondo tubo, un tubo queda hacia abajo, como normalmente, que lo que hace es absorber el agua de abajo y funciona como un filtro normal y el otro tubo, pues absorbe por la parte de arriba, ¿vale? Y dependiendo del nivel del agua, sube o baja, como estáis viendo en imágenes, ¿vale? Tenéis que tener cuidado que no se meta ninguna hojita ni nada porque se suele obstruir, ¿vale? Bueno, pues ahora os mostraré unas imágenes de cuando pasaron unas horas y ya veréis como apenas queda esta superficie, ¿vale? Bueno, y unos minutos después, unas horas después, mejor dicho, ya veis que el mío film está desapareciendo, solo quedan unos poquitos, unos poquitos de... que el mismo filtro ya se las está llevando, como veis, ¿vale? Entonces, ya lo que es el intercambio gaseoso se va a producir cuando antes no y podría, pues, sufrir nuestros peces, como en este caso, Eugenio AKP. Y ahora Eugenio, pues, está más a gustito ya que el biofilm, pues, está prácticamente ya deshecho. Pues, en resumen, buscaros un skimmer y un filtro que rompa la superficie, ¿veis? Todavía queda un poco para que rompa la superficie y así el biofilm no se haga tan fuerte. En realidad es una especie de alga, ¿vale? que se aloja en la parte de arriba por desperdicios que no se consume en el acuario, ¿vale? Entonces, cambios de agua, mantener también limpio lo que viene siendo el acuario, no dar mucho de comer, en fin, etc. Lo que se suele hacer también para las algas. Pero como efecto inmediato, romper la superficie, como está rompiendo este filtro, y si puede ser filtro skimmer, mejor, ¿vale? Y como veis, pues, en pocos minutos os va a solucionar el problema de tener biofilm en la superficie. Espero os haya gustado, os haya ayudado, que es lo importante, que os haya ayudado. Si es así, déjame tu like, que es gratis. Suscríbete. Si no estás suscrito, hazme un comentario a ver qué te ha parecido este vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao.